Oración para proteger a la familia al salir de casa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta oración se debe rezar cuando cualquier miembro de la familia sale de casa. Donde va mi familia, Jesucristo camina con ella. Nuestro Señor es el Padre, la Virgen María la Madre, los apóstoles nuestros hermanos. Con las armas de San Jorge van armados, con San Pedro seguidos, para no ser arrestados o muertos o heridos o arrastrados o el cuerpo destruido. Ni su sangre derramada, ni que sus almas caigan en pecado, para que en el juicio divino resulten beneficiados. Fueron armados en Belén, la tierra de la fe pura, donde Jesús dijo a sus discípulos, no tengo ojos y te veo. Tengo boca y no hablo, tengo piernas y no te sigo, tengo brazos y no puedo llegar a ti, para huir de las fuerzas de todos sus enemigos. Porque con su protección no puede sucedernos ningún mal, ni hoy, ni mañana, ni en el camino, ni en el refugio, ni en el hogar al regresar. Porque Cristo Jesús, el Padre Celestial, María Santísima, nos cubre con su santo manto protector. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Escribe tu intención aquí abajo en los comentarios y suscríbete a mi canal. Y si ha sido de bendición para ti, comparte este vídeo con más personas. Que Dios te bendiga.